Tienes en el ojo Tienes en el ojo Ah, abogado Está justo adentro del ojo, mira En el ojo, en la cabeza Dos en el brazo, uno en la pierna Creo que en la espalda también Primero va a entrar a su oriente Velo, mira la cobra No, Ana Y otro me va a tocar El gado suyo O no, entró Matías Yo también quiero hacer sufrir así Ah, enséñame, tocó el gado de Ana Ah, lo tengo libre No quería hacer sufrir tan ¿Cómo lo quieren hacer sufrir aquí? Lo primero que voy a hacer va a ser poner bloques Porque Ana tiene muy buena puntería Y no confío en ella Yo también Ya me están llegando huevos de nieve Ya no, pues Siempre lo ahorro está ahí arriba ¿Sarías? ¿Cómo es que Matías ya tiene todo diamante? ¿Eh? No, claro Sí, 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 sí Tenía Me hubiese dejado el diamante, Matías No, sí, sí, sí Me pasa lo mismo que me gusta cuando estaba jugando con Ana En serio, no me llega un arco Voy a tener que hacer uno Sí ¿Crees que te llega uno, Kiki? No No, pues es que mismo yo lo hago Toma, Kiki, te lo regalo un par de en el plan Hora de escuchar Hice la espada para poder ver Ana ¿Qué? Me acabo de tirar un enderperl y justo dice Remove up 195 items Me quedé sin un enderperl Y me suicidé ¿Y por qué me hizo una caña de pescar en vez de un arco? ¿A quién me puede explicar? ¿A quién me puede explicar? Me iba sin un arco y de repente tengo una caña de pescar ¿Te has suicidado, Kiki? Ah ¿Qué? ¿Qué, Kiki? No, ya sospechal que me está apuntando Es la batalla clásica del serrador, Kiki y Ana ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto? ¿Qué? 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 No, no, no No, no, no No, no No Es que no me habían vistos No 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 ¿Qué? No 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 No